Ingeniero Escuché con atención Todos los que están presentes Le diré lo que pasó Como a mediados del puente En el pueblo de San Luis Entre la vida y la muerte Era un dieciséis de junio Que fecha tan desgraciada Nos topó una camioneta Con las luces apagadas Y ahí los que viajaban Sabían que haciendo buscaba Era Rosendo Ramírez Humberto y Patricio Ramos Eran tres buenos amigos Que se querían como hermanos Los mayores que los buscaban Serían unos calentados Se agarraron a palazos Se agarraron frente a frente A Patricio lo mataron Siendo un gallo tan valiente Murieron tres calentados Hoy juntitos sobre el puente Rosendo después vestían Con dolor y sentimiento Ya mataron a Patricio Eso es lo que yo más siento Si no logro emparejar Me voy a morir contento Rosendo se devolvió Con ganas de emparejar Pero le tocó un disparo Que era punto, punto final Lo llevaron a Acapulco Falleció en el hospital Cuando estaba en el hospital Estaba bien resguardado Un enfermerado fatal Tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar El gobierno había pagado Cuando ochento estaba bueno Era un hombre de valor Quiero hablar que salió herido Aprovechan la ocasión Hay que vivir convencidos El más amigo es traidor Ya con esta me despido Me despido para siempre Adiós todos mis amigos Se les fue un gallo valiente Se van a acordar de mí Cuando pasen por el puente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como en aquellos tiempos de nuestra juventud, mi corazón añora tu corazón de rosa. Aunque sigo enamorado de mi linda esposa, ya nuestro pelo negro de blanco se vistió. Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa, aún sigo enamorado de mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí eternamente, que me separa de ti solo la muerte. Amor como este, jamás ha de quitar. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió, ya nuestros hijos vive la juventud hermosa. Aún sigo enamorado de mi linda esposa. Aún sigo enamorado de mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí eternamente, que me separa de ti solo la muerte. Amor como este, jamás ha de quitar. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió, ya nuestros hijos vive la juventud hermosa. Aún sigo enamorado de mi linda esposa. 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 Pero qué bonito huelen en medio de tus manitas, en medio de tus manitas. Pero qué bonito huelen en medio de tus manitas. No tener tus amores, no tener tus amores, como han llorado mis ojos. No tener tus amores, no tener tus amores. No tener tus amores, no tener tus amores. No tener tus amores, no tener tus amores. Por encima de las flores, corren gotas de rocío. Todo lo hermoso que tienes corazón dime que es mío Corazón dime que es mío todo lo hermoso que tienes Cada vez que cae la tarde en vez de llorar me río Recordando los besos que nos dimos en el río Con su boquita temblando me decía tengo frío Desde que la vi venir he sentido una pasión Desde que la vi venir le dije a mi corazón Que bonita piedrecita para darme un tropezón La mujer es una pera que en el árbol se madura El hombre se desespera por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado y ella se cae de madura La mujer es como el niño que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito lo recoge y pide más Yo te de seguir amando si me tienes voluntad Quiero una no es ninguna Quiero una no es ninguna Quiero una no es ninguna Quiero dos es falsedad Quiero tres engañar cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando si me tienes voluntad Ya con esta me despido De eso canto una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la piedrecita Yo te de seguir amando Porque eres mujer bonita Si, 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 si Si, si, si Quiero que prechen su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La distra historia que paso en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor descansare Pero un día fue de sus treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando la suena En la joya con un hombre desconocido Música Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Música Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Música Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto con mucho gusto Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Música Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Música 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 Aquella gente que se hallaba en esa casa Todas le hablaban rogando que no se fuera Música Música Tomó el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón Música Música Luego que vieron que Claudio aparecía José Raena vino a buscarlo allá Música Música Pasa ese jueves, viernes, sábado y domingo A que Raimundo y José no podían nada ver Música Música Hasta el lunes como a la hora de la tarde Sujo Raimundo que lo fuera a conocer Música Música Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba Música A conocerlo porque estaba muy deforme Música Música Dice Raimundo al conocernos lo que vieran Yo te perdoné, ay ya doblado yo no hay nada Música 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 Ellos dijeron que alguien fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegase Música Vuela calandria de las altas azules Desde a Morelos Desde a Morelos Que los regresa bronquino Música 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 Gracias por ver el video. Compré mucha devoción, a tu templo yo he venido, y de rodillas te pido, que me eches tu bendición. Con el alma la recibo, también con el corazón. San Juan de los Lagoseles, un pueblito afortunado. Tu fama internacional, por todo el mundo ha llegado. Los milagros de tu Virgen, a mucha gente ha curado. Música De diferentes lugares, viene gente a pendejar. Música El día de la Candelaria, no se puede ni pasar. Música Con la devoción más grande, virgencita yo te pido. Música Siempre hay cines y tendras, para caminar tranquilos. Música Yo siempre estaré contigo. Música Música Que bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor. Música Bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor. Música Música Por culpa de mis queridos, la empiezan a regañar. Música Y ya puré mi chatita, ni te ves a la tristeza. Música Le dirás a tus papás, que no te anden regañando. Música Música Por un día te vas conmigo, y se van a quedar llorando. Música Ya te tengo tu casita, cerca de la milpa grande. Música Música Y ahorita en mi ranchera, con sus ojos provincianos. Música Lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos. Música Pero te juro que no lo vas a lograr. Música Porque te dije muchas veces que te amaba, que tu eras mi todo, pero fue la intimidad. Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien. Que no te creas el quien te deja querer. Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que llamaba y que sin ti no vivo más. Música Música Pero quererte jamás. Música Soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tu nombre. Música 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 La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a gustar Amor con amor se paga El mío le pagaron mal Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Que estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un serillazo Que de pronto se apagó Cuando salgo a los campos Me acuerdo De un amor Que yo tuve en un tiempo Me acuerdo y me da sentimiento 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 Por ese grato amor Tú eres rica Y te llenas de orgullo Yo soy pobre Y girando a los vicios Yo soy pobre y girando a los vicios Pero digo borracho Y en mi juicio Que otro amor Como el mío No lo haga ya Y échale compa Que suena esta guitarra Venga Tú eres rica Y te llenas de orgullo Yo soy pobre y girando a los vicios Pero digo borracho Y en mi juicio Y otro amor Como el mío No lo has de hallar Y arriba a las botas Solo me quieres ver Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga que eres Vas en tu caso Por ser la más creída Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro querer Y tengo que te quiero Porque siempre te decían Bueno y un saludo para mis tíos De la que sí De parte de los compas De no quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Bueno y un saludo para mis tíos De parte de los compas Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas Que no te creas el quien te diga querer Vas en tu caso Por ser la más creída Te dije que llamaba Y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro querer Y te dije que lo entiendas bien Porque siempre te decían Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Que es inútil que quieran comenzar otra vez No interrumpa mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar Un libro vacío y lo voy a empezar Tengo ser de caricia Tengo ganas de amar Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy comienza mi vida Hoy comienza mi vida Quiero encontrar mi vida Quiero encontrar mi vida Tengo ser de caricia Tengo ganas de amar 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 Y échale compa, que suene y que suene, perdí mi dedo Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que llamaba y que sin ti no vivo más Pero quererse jamás Porque mi amor no se dispensa por lo que eres Desde ti yo ya tenía otro querer Hoy te dije que quiero es porque siempre te decí Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Cuando yo muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que he de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Y yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al raro siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no eres verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás Que mis ojos empiezan los sufrimientos Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Y yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al raro siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no eres verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Que empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empiezan a brotar el canto Porque yo te quiero tanto Que no lo puedo evitar Voy a cantar un corrido Alto del público entero De un valiente que es de enero En mi estado de guerrero Que arripó su valentía Hace contra del gobierno Sería a las diez de las noches Él salió de Guchistán Me voy a soy un guerrero A ver a mi familiar Y también al comandante Que me quiere desarmar Llegando a soy un guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos Ya no estimando su vida Quizás sepa el comandante Que ya llegó la gallina Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Dígale que venga a traerme No se estará desvelando Arreglate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi valor De mi pistola saber Y el comandante Y el comandante habló Queriendo cortar los males Que rindiera la pistola Creyendo que era un cobarde Contestó en Empezio López No le rindó ni a mi padre Si me tiraron las pistolas Sin temarse el corazón Y en Empezio lo abrazó Con mucha resolución Lo solo para morir Dios de quien la bendición A los primeros balazos La policía le corrió Le preguntaba a Camacho ¿Dónde está la 22? El comandante está muerto La gallina lo mató Lo echaron a la prisión En Empezio iba contento Lo llevaron a San Luis Consignado por un tiempo Camacho está pensativo Y el comandante está muerto Ya con esta me despido Ya se me está haciendo tarde Ya le canté este corrido De un hombre pequeño en tu mar Ya mató la gallinita A un gallo de costa grande Las flores de tu florero Son como tú de bonita Pero qué bonito huele En medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero qué bonito huele Primero compré el florero Y después lo llené De flores Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Por encima de las flores Corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes Corazón dime que es mío Corazón dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Corazón dime que es mío Y arriba la boca Que lo vas a lograr Porque te dije muchas veces Ya te amaba Que tú eras mío y todo Pero fue la intimidad Es un consejo Y quiero que lo entiendas bien Que no te creas El quien te deja querer Pasé en tu caso Por ser la más creída Te dije que ya amaba Y que sin ti no vivo más Y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor Se dispersa por doquier Desde ti no vivo más 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 Soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tu noche de placer. Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas de él quien te diga querer. Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que llamaba y que sin ti no vivo más. Pero quererse jamás, porque mi amor no se dispensa por doquier. Desde aquí yo ya tenía otro querer, y te dije que quiero es porque siempre te decí. Pero quererse jamás, porque mi amor ya pertenece a otra mujer. Soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tu noche de placer. Mi vida lo hubiera dado. Mi vida lo hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo juntito a ti. Los dos fuéramos dichosos, viviendo nuestro querer. Pasando siempre amorosos, que se llenan y de gozos, entre caricias mi bien. Pero yo no sé, pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender. Te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Pero yo no sé, pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó. Fue tu amor con cerillazos que de pronto se apagó. Amor, si tú la quisiste, la debes te perdonar. Mejor es que vivas triste, recuerda que la perdiste, no la vuelvas a gustar. Amor con amor se paga, al mío le pagaron mal. Regresa tu amor a mi alma, no pierdas por Dios la calma, y vuelvas a comenzar. Pero yo no sé, pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender, te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Pero yo no sé, pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó. Fue tu amor con cerillazos que de pronto se apagó. Fue tu amor con cerillazos que de pronto se apagó. Fue tu amor con cerillazos. Fue tu amor con cerillazos que de pronto se apagó. Fue tu amor con cerillazos. Fue tu amor con cerillazos que de pronto se apagó. Fue tu amor con cerillazos. Fue tu amor con cerillazos. Salud para la copa de pared Dime a mi brazo, prenda querida Quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tu dulce nariz Quiero sentirme dueño de ti Eres pagada porque te quiero Porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza Yo sin tu amor no puedo vivir Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos me va para siempre Y en tus labios está mi querer Chiquitita, solamente que el amar se seque Yo dejaré de amar, verdad de Dios Quizá un día el destino te ausenta De mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra para esperarte A que te vuelvas mi adoración Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos me va para siempre Y en tus labios está mi querer Yo dejaré de quererte Pero en tus ojos me va para siempre Yo dejaré de quererte Yo dejaré de quererte Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Mi piel en el amor lo traigo diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy un corraz de amar Y nunca me entretengo para ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego siempre encodrecego que se aleje si le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dios y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando tengo sano, cuando estoy herido Fue medio a misión, amigo de las barras Mi nave sin timón, navega sin amarras El atro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino y hay mujeres guitarras Yo todo lo que tengo lo doy un corral de amar Y nunca me entretengo para ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego siempre encodrecego que se aleje si le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dios y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido También se llama mi cerviz No hay una buena gana Una uintero de mi Killi No hay una aromía No hay una aromía No hay una aromía No hay una aromía Me bendeclla Si me Summer No hay una aromía No hay una aromía No hay una aromía Deepimiento andro de las lieutenant y 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